El juez de adolescentes resolvió enviar a una dependencia de Linau con régimen de privación de libertad al menor de 17 años conocido como el Emiliano, quien confesó que armado y después de recibir amenazas disparó sin mirar a los dos hermanos que vivían calle por medio con él en el cerro. Según la policía, existe una seria controversia entre ambas familias que no ha surgido con claridad en las declaraciones de las partes, ya que nadie quiere hablar sobre lo que realmente motivó a las amenazas primero y la balacera después entre gente que vive a unos 20 metros de distancia unos de otros.